El fin de semana hubo una reunión en favor de Bonilla, organizada por Toño Magaña. Por ahí se vio algo al secretario de Salud. ¿Qué opinión de Mereza? O sea, no sé cuáles trabajan la administración del PAN. Primero, no es miembro del PAN. No es miembro del PAN. Lo que usted fue de Salas hace muchos años, que dejó ser militante de Acción Nacional. Hasta donde yo soy, es militante del PRD. Pero sin duda que esa evaluación o la razón de su presencia debiera hacerlo en el Ejecutivo del Estado. Nosotros sí creemos que está en su derecho, digamos, es su manifestación personal a hacerlo. Sin embargo, creo que el Ejecutivo del Estado debe revisar la permanencia del doctor en su gabinete. ¿Ustedes como partido le exigirían al Ejecutivo que le diera? Yo no voy a exigir al Ejecutivo, pero el que me voy a exigir al Ejecutivo es que haya un buen gobierno. Lo que sí creo yo, sinceramente, es que la actuación del doctor Trejo debe estar en observación por todos los secretarios del gabinete. Pero sí llama la atención que esté en un evento con Bonilla. Pero no solamente eso, que aparezca constantemente en las publicaciones del periódico Morena, apoyando a Bonilla en temas de salud. O sea, cuando menos, si institucionalmente se usara mi imagen, cuando menos yo tendría que hacer una aclaración si me pareciera que está en algún uso indebido. Entonces, cuando no se hace ninguna aclaración o se no hace ninguna petición de retiro de esas publicaciones, pues me queda claro que el Ejecutivo está de acuerdo en que su imagen aparezca al lado de Bonilla. Entonces, creo que, insisto, debe el Ejecutivo, en todo caso, revisar la permanencia del doctor en su gabinete. Gracias.